¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo más de Black Ops 3 y bueno, capítulo 7 de abriendo suministros y como dije en el capítulo anterior, estos ya son después del parche chavales, así que conviene mejor abrir suministros raros antes que suministros comunes, así que vamos a abrir 10 suministros raros y a ver si tenemos más suerte, yo creo que fijo que más suerte vamos a tener, recordar que algún objeto raro garantizado con probabilidad aumentada de legendario y épico, arma u objeto de especialista garantizados, incluye criptos adicionales, o sea, vamos a ver si tenemos bastante suerte con el primer suministro y a ver que nos toca chavales, 30 criptos y a ver que tal, veo por ahí moradito, veo por ahí moradito, bien, vale, ataca la sombra de la Razor Bark, que es la mira láser, nos dan miras láser a punta y pala, pero bueno, no me quejo, prefiero que nos toque, bueno es que la llave inglesa la navaja de mariposa y el puño americano es que ni lo menciono, o sea, que nos toques en 10 suministros es súper complicado, pero bueno, de momento mira, si nos tocan cosas y tal, legendarias y tal y gestos, pues también me molan, así que vamos a ver, una partida sería, vamos a ver qué gesto sería porque luego resulta que hay veces que no lo vemos, eso no me mola tampoco, en el capítulo anterior no lo hemos visto y me molaría verlo, ¿no? buena partida y sería, vale, sí, aquí debería de estar, vale, miento, me he equivocado, me he tirado en el U-Rider, eso es la battery, aquí no la tengo desbloqueada, pero si me voy a partida personalizada, especialistas, aquí le tengo desbloqueada la battery, no, lo que necesito es mirar este gesto arco, tenemos aquí otro, mira, ya podemos ver otro que tenemos ahí nuevo, que lo veremos también, bueno, ya lo he visto, mucha gente, se lo he visto a mucha gente, la verdad que no me hace mucha gracia, un poco casta ya, este, bueno, tampoco está mal, voy a dejar ahí, vamos a ver, provocación el mejor puesto, este es típico y este también, este también lo tenía en los últimos vídeos, pero se me olvidó, se me olvidó enseñarlo, así que bueno, vamos a seguir abriendo suministro, chavales, segundo suministro y a ver qué es lo que nos toca a la partida pública, mercado negro, sí, vamos allá, ahí la has dicho tú, tú la has dicho, vale, el gesto de punto del U-Rider, el gesto de punto del U-Rider, no, vamos a ver, porque los U-Rider sí que lo tengo aquí desbloqueado, voy a ver qué hace, te señala aquí un poquito la Koi, vamos a ver qué nos dice más, poca cosa, poca cosa este gesto, chavales, como nos sigan tocando cosas así, vamos muy mal, vamos muy mal, pero bueno, llevamos dos suministros, ¿no? y está viviendo ya algo naranjita, digo, ahí va a salir, del Propet, alegría, no, está cojón una mente jodido, el de árido tampoco parece que esté mal, ¿no? el promoflaje este, no he tocado para los dos lados, vamos a ver el gesto del Propet, nada más que lo tengo aquí, y tampoco tenía muchas que dijera, ¿no? este, 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 ¿qué es? voy a ponerlo, pero bueno, tampoco es que me entusiasme mucho, que digamos, ya como os digo, iré subiendo back and play con los camuflajes, para que los veáis, así que bueno, ahora tampoco me preocupa mucho, a no ser de que sean artículos pues que merezca la pena ver, ¿no? vamos que ahí estoy viendo moradito, ahí está, ahí está el camuflaje de diamante, bien, bien, este no estaba mal, este, 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 este suministro, que no me salía la palabra, es que ha dicho bonito de verdad y me estaba entrando una risa, que pa' qué, de la web Bill, pues nos ha tocado la mira láser también, sabemos que tenemos la mira láser prácticamente todas las armas, no es mentira, pero nos tocan bastante mira láser, camuflaje de diamante para la DRM y camuflaje solar, pues los vamos a ver los dos directamente, además que tenemos la DRM aquí, y los tenemos por aquí, camuflaje de diamante, muy guapo, ya lo teníamos en otras armas, y camuflaje solar, que es de los raros, bueno, no está mal, pero me quedo con el de diamante, la verdad, fijadlo ahí, también servirá gameplay con estos camuflajes y tal, es que tengo muchos camuflajes, muchos, muchos camuflajes, vamos a seguir abriendo chavales, nos quedan bastantes suministros todavía, este es el quinto si no me equivoco, quinto o cuarto, camuflaje real muy guapo también para la DRM, y testen, presumir del Ripper, pero vamos a ver ahora mismo también, partida personalizada, especialistas, Ripper, y presumir las armas, que esto sería este, y testen, que ha pasado, está bien, está bien, me lo dejo puesto también, partida pública, mercado negro, bueno, hasta los 300 suministros, todavía tenemos aquí unos cuantos, bueno, aunque llevamos, sí, es que como nos van dando suministros, pues parece que hemos gastado menos y tal, ¿no? Pero sí, llevamos 5 suministros, y nos quedan otros 5 chavales, vamos a ver si en estos tenemos un poquito más de suerte, ¿no? A ver, a ver, el Ripper, muy mal asunto, vamos a ver, también este gesto, pero es que no me acaba de convencer mucho, ¿no? del Ripper, ¿no? En fin, lo que haces ahora mismo, a ver, aléjate, amenaza aquí, ¿eh? ¿Qué pasa contigo? Bueno, tampoco me ilusiona mucho, es que los gestos tienen que estar muy guapos para que me mole, ¿no? La verdad se ha dicho, vamos a irnos aquí, y 4 últimos suministros, chavales, vamos, vamos, bueno, venga, vale, de la mano guard, el cañón largo, eso está muy, muy bien, y el desenfundado de la VMP, también está bien, vale, no me parece mala idea, esto está de lujo, porque el cañón largo, ya sabéis que es algo imprescindible en las armas, y el gesto de campeón, de presumir del ruin, que todos sabemos seguramente como sea, así que ni lo voy a poner, vámonos a los 3 últimos suministros, chavales, y a ver si tenemos algo más de suerte, bueno, y se quedan 3 o 4, yo creo que quedan 4 más que 3, creo que he hecho mal la cuenta, vamos a abrir 4 antes de 3, del propet, puños, puños del propet, vamos a verlo, a ver lo que nos dice, no tenía gestos y está bastante bien que tenga aquí gestitos de esta gente, porque la verdad que no tenía muchos gestos, y no podía hacer gestos a la hora de acabar los campes, vamos a acercar a lo de nuevo, y 3 últimos suministros, chavales, vamos a ver, bien, transgresión para la ICR-1, que eso está muy bien, y la culata para la pistola, la verdad que eso, tampoco, que me interese mucho, pero bueno, este camuflaje si está muy guapo, ya sabéis que queda muy bonito, no sé si la tendré desbloqueada la ICR, pero ahora lo miramos, aquí mismo, esta es justamente si la tengo, la vamos a poner aquí, y camuflaje, bueno, hoy le queda muy bien, también tengo otra agresión para la, para la escopetilla, para la RMS, bueno, para la escopetilla tipo Remington, así que bueno, no lo he dejado puesto, ¿no? ya que estoy lo voy a dejar puesto, hombre, no voy a dejarlo así, dos últimos suministros, chavales, tenemos más cristos de lo normal, pero bueno, también no hemos ganado cristos, así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos toca, ya se he dicho yo que las almas ni las pensemos, o sea, vamos a dejarlo ahí porque no hay ni que pensarlo, últimos suministros, chavales, y espero que nos toque algo curioso, algo curioso, por favor, vamos a por ello, venga, a ver, a ver... poca suerte, poca suerte en este abriendo suministros, chavales, muy poca suerte, lo que vamos a hacer es... quitar todo lo que tenemos repetido, lo vamos a canjear, y que nos den varios cristos para abrir un suministro más, ya por suerte, a ver si con un poquito de suerte nos toca algo, y, y, por casualidad, a lo mejor podemos hacer un último suministro épico, ¿no?, llamar duplicados, y te voy a dar 27 cristos, o sea, prácticamente un cristos gratis, un suministro raro gratis, así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte, y si notas algo curioso, ¿no?, chavales, último suministro, ya sí que sí, y a ver si tenemos suerte, que sea épico, vamos, vamos, tirame algo bonito ahí, no, no me tiré algo bonito, bueno, cañón largo de la ISR-1, que tampoco está nada mal, prefiero el cañón largo antes que otras cosas, porque eso sí que lo voy a utilizar, y seguramente lo vaya a utilizar legendario, si lo tengo, por supuesto, y bueno, vamos a poner el gesto del Outrider de ejecución, que no lo he visto, y ya mira, nos han tocado tres aquí, justamente los tres de aquí, vamos a ver de lo que sale, eso está muy, muy bien, a ver, te corto el cuello, y este bueno, este, si te sale una partida difícil, lo pondría, pero dejaría este, y este bueno, dinero efectivo, así, venga, el, 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 bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis disfrutado, no hemos tenido mucha suerte, pero tampoco nos podemos quejar, así que bueno, chavales, suscribiros si no estáis suscritos, para no perderos ningún vídeo más, reto para este vídeo de 10 likes, y por supuesto, que paséis un buen día, chavales, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!